...manifestación. Matías Medina, de Derecho 1 de Quíndid. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Contar un poco, Matías, en qué consiste esta manifestación que ustedes están desarrollando allí en Quíndid, en la Facultad de Derecho Dependiente de la Universidad Nacional de Asunción. En realidad estamos en la central. Estamos acá en la Universidad Nacional de Asunción, en Trinidad. Solamente que yo soy de la filial de Quíndid, y me vine a hacer un medio de protesta acá, en la central. ¿Y cuál es el motivo de la protesta? El motivo de la protesta es la razón de que la decana abandonó a las filiales. En un proceso de acreditación, ella priorizó la compra de camionetas, de una camioneta bastante lujosa, y se olvidó que tienen filiales que están cayendo a pedazos. ¿Y cuántas filiales, alumnos de cuántas filiales, están ustedes concentrados allí en Trinidad? En realidad, las filiales solamente soy yo. Soy yo el que está hoy día con la huelga de hambre, frente a la caja de la sede central. Y el resto de los compañeros son todos descanos, pero ellos están haciendo las tomas en el decanato. ¿Cómo se llama la decana, Matías? Miriam Peña. Miriam Peña, ustedes están sindicándola por haber abandonado las filiales en proceso de acreditación, Matías. Sí, porque estamos en proceso de acreditación y ella andando totalmente a las filiales que caen a pedazos, que la infraestructura ya no va. También universidades que no tienen sed propia, como la de Caguasú, por ejemplo. Y también el problema que nosotros estamos teniendo hoy es que hay facultades que no tienen energía eléctrica, suministro de agua. O sea, condiciones básicas para estudiar. Matías, y decinos un poco, ¿cuál es la exigencia que ustedes hacen? Y en este momento ya su renuncia. Lo que solicitamos es su renuncia porque en varios momentos solicitamos conversar y ella no accedió a eso. ¿La medida es por tiempo ilimitado, Matías? Así mismo, así mismo. O hasta que colapsemos lo menos. Sí, 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 claro. Matías, ¿y esto es solo en la filial de Quindigo? ¿También se están plegando otras de las sedes? No, no, no. Como le digo, yo estoy en la sede central y somos acá en la gestión de lucha por la razón de que acá se administra todo, acá se cortan todas las decisiones. Entonces, es acá donde hay que atacar. Bien, ¿y desde cuándo estás con la huelga de hambre, Matías? Desde el domingo a las noches a las nueve. ¿Y cuál es la exigencia en relación a la situación que se vive y a la propia decana? ¿Esperan rectificar esta situación si hay un compromiso desde el decanato o piden directamente su renuncia? Y la verdad que ya muchos los programas para hablar no han exigido en ningún momento, entonces, es de servir a dar la razón de que no le importa su cargo, entonces, exigimos directamente su renuncia. ¿Y cuál es la realidad, si consideras también o tenés un conocimiento acabado de sede central y en demás filiales de derecho una, de acuerdo a lo que tus compañeros te manifiestan, cuál es la realidad en las restantes sedes a nivel país o mayores inconvenientes no hay? No, la verdad que es triste porque hace poco, hace dos días en Caguazul, él tenía clases sin luz, con un calor bastante atocente, aparte de que está cobertando ahora con otras carreras, con otras instituciones. Y te hablo de Pedro Juan Cayeron que no cuenta con energía eléctrica, San Pedro que cuenta con energía clandestina, o sea, estamos hablando de un abandono fatal. ¿Y por lo que nos decís, decidía total, entonces, en la gestión de la actual decana? Sí, totalmente, de hecho, que la Universidad Nacional se declaró en quiebra hasta el día. ¿Y qué se tiene que hacer para resolver este problema? Y a un problema organizacional se tienen que rever los gastos, se tienen que rever las prioridades, todo tiene que ser organizado de cero, de vuelta. Y adaptar, obviamente, a las realidades de cada filial en la malla curricular. ¿Y qué sabes de la proyección 2025? Ahora se está estudiando el presupuesto 2025 del año próximo. ¿No están informados de esa situación? La verdad que la cuestión es mucho más interna que lo del presupuesto. Obviamente que sí es necesario que se aumente el presupuesto de la UNAMO todavía por las filiales, pero que realmente es invierno. Si nosotros tenemos hoy un mal gasto, siendo que hay prioridades, ¿qué va a ser si nosotros recibimos más dinero de lo que estamos recibiendo y se va a estar peor? Esta es una postura agilada tuya, Matías, o te acompaña el Centro de Estudiantes de Quindú, te acompaña el Centro de Estudiantes o los Centros de Estudiantes de Sede Central. ¿Cómo se pronuncia el resto del alumnado, del estudiantado? Bueno, en realidad es una opinión dividida, obviamente, más todavía por una cuestión política de pujas que normalmente hay en esta facultad. Pero siempre la opinión es dividida. Sí, tengo mucho acompañamiento de mis compañeros que constantemente están interiorizándose y buscándome, de verdad, de si necesito algo, si estoy bien y todo eso. Bueno, Matías, vamos a estar dándole un poco de seguimiento a esto, porque aquí en Coronel Oviedo también, por más que ya tenga una sede propia, está la sede no propia de la ciudad de Caguazú, también expectantes para poder contar con una infraestructura que permita posteriormente tener acreditación de filiales. No, categórico. De hecho, de hecho que sí, lo que nosotros buscamos principalmente es que todos los alumnos tengan unas condiciones básicas para estudiar. O sea, es lo mismo que yo hoy en la mañana estaba conversando con un senador y le dije que siempre los discursos políticos son del acceso a la educación de los jóvenes, pero realmente las condiciones es lo que nos está dando, no se está organizando como se debe y no se está realizando realmente una agilidad o una facilidad para que todos podamos acceder, sino que las propias instituciones son las que ponen mucho más trabas a la hora de poder acceder. Matías, mucha fuerza, adelante. Te agradezco mucho. Matías Medina, estudiante de Derecho, una filial KIND.